¡Pero qué hiciste, Gerard! ¡Entresaste el auto! Perdona, maxe, estaba tuitejando. Tío, yo soy cají, no cambiaré más. Espero que no me hagáis visto una otra vez a la Guardia Urbana. ¡Eh, pitufo! Está muy lento de reflejos, ¿eh? Con razón nos marcan tan fácilmente últimamente. ¿Pero qué dices, pavo? Si eres tú que estás en baja forma. Yo estoy en baja forma. ¿Yo desde cuándo, pelotudo? ¡El Sevilla me lo confirmó! ¡Gente del Barça! ¡El 7-4 nos metió! ¡Luis Enrique! ¡El equipo seleccionó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En defensa estamos tú y yo! ¡Es la defensa coladera! ¡El Sevilla me lo confirmó! ¡Que va a confirmar! ¡El Sevilla nos marca gol cualquiera! ¡Ay! ¡El 7-4 nos metió! ¡Otaca, vamos! ¡Y Messi en la delantera! ¡El medio equipo que se lesionó! ¡Ok, vámonos! ¡Lo único que me consuela! ¡Que Madrid no está peor! ¡Mejor no podemos estar! ¡Grafilla se lesiona y se ha liado farda! ¡La tipa no perdona, no deja jugar arda! ¡No opinamos, puntería! ¡Nuestros tiros dan al palo! ¡Viendo a Sandro y a Munir! ¡Pedro no era tan malo! ¡Anda que no! ¡El Masego está llegando! ¡Nos fichamos hasta enero! ¡Voy a acabar poniendo! ¡A tu clase delantero! ¡Oh! ¡Esa defensa coladera! ¡El Sevilla me lo confirmó! ¡¿Y quién me confirmó? ¡Que ya nos marcó gol cualquiera! ¡El Sevilla me lo confirmó! ¡Y si Messi en la delantera! ¡El medio equipo que se lesionó! ¡Ay, pupita! ¡Lo único que me consuela! ¡La manita en cara está vizón! ¡Es la defensa coladera! ¡Y allí la sigo y salió! ¡Ay, que ya nos marcó gol cualquiera! ¡No le chumes cada selección! ¡Si Messi en la delantera! ¡A tu falla no se anunció! ¡Lo único que me consuela! ¡Eso que dicen que eres tan vizón! ¡Venga, vamos! ¡Que me arranque! ¡Oh! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Toma el extro latino! ¡Oh! 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 ¡Chópate esa! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Repelotudo! ¡La concha la lora! ¡Anda, piqué! ¡Pagá la radio y llamá a Sergi Roberto! ¡A ver si nos viene a ayudar a empujar! ¡No! ¡No! ¡No!